La idea de este espacio es, como decía Mariela, poder brindarles un soporte a los chicos. Sabemos que ingresar a una carrera universitaria después de venir del secundario, de un quinto año, donde los chicos por ahí tienen el foco en otra cosa, no es sencillo. Requiere de una exigencia, de un entrenamiento, de una planificación del estudio. La mayoría, como todos alguna vez hemos atravesado por la universidad, no sabemos por ahí estudiar bien o de la mejor manera. Nos faltan tips, técnicas que se van desarrollando con el tiempo. La idea es poder ser facilitadores de eso, entrenarlos, ayudarlos a planificar el estudio, darles técnicas, ver en cada uno qué facilidades tienen, cómo adquieren mejor la información, el conocimiento y desarrollar eso. Y bueno, sí, alentarlos a seguir, a que no abandonen, a que no sea tan frustrante su paso por el CBC y que pueda realmente cumplir su vocación de estudiar. Y bueno, y también como comentaba ella, no siempre las cuestiones pasan por lo académico solamente, a veces se juegan también otras cuestiones que impiden el buen desempeño. Entonces también estamos ahí para brindar soporte o sostén y acompañarlos. Esa es la idea. Con los chicos que estuvimos trabajando, bueno, hay casos en los que sí tenían decididos desde siempre, desde chicos, su vocación. Y por otro lado también hay chicos que por ahí se encuentran después de cursar algunas materias, se dan cuenta que no es lo que esperaban o lo que pensaban. Y bueno, con esos casos sí se trabaja reorientación, empezamos a trabajar. Esto es algo nuevo que comenzó hace un mes, con lo cual estamos en pleno, en este momento estamos en pleno trabajo. Pero sí, la idea es, si hay chicos que detectan que por ahí no es lo que les gustaba o lo que pensaban, ayudarlos a reorientarse. Notamos que por ahí hay que reforzar mucho, no está como muy articulado el secundario a la universidad. Creo que en todos los niveles siempre ha costado mucho porque surgen nuevos hábitos, nuevas formas de estudiar. La cantidad de material de estudio también es distinta, es mayor. Y por ahí están acostumbrados a otro ritmo de estudio. Con lo cual esa es la mayor dificultad. Métodos de estudio y también después del primer parcial, los chicos empiezan a dudar mucho en cuanto a la orientación vocacional. Que nos han planteado que no saben, no están muy seguros en cuanto a los resultados.